¡Bravo, que bienvenidos! La negra noche en Dios su manto surgió la negra murió la luz y en las tinieblas de mi alma triste como una estrella brotas de luz me ilumina la vida senda por donde va a dar loca ilusión dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón como en las noches nací en los cíos y en los jardines nací en la persona así en mi alma niña dorada naciste tú ya veo que asoma la ventana tu rostro de ángel me encanta amor siento una dicha dentro de mi alma no hay tinieblas ya no hay tinieblas ya salió ya salió el sol Amén.